Luis Fernando Campuzano Duque, investigador de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CorpoICA. Mi sede de trabajo está en Villavicencio, 86 kilómetros cerca de Bogotá. Bueno, este es un tema relativamente nuevo en el mundo. Hasta hace unos 10 años se venía explorando las posibilidades de sustitución gradual de la energía fósil por energías alternativas no convencionales. Entonces existen diferentes alternativas que podrían de manera gradual sustituir la gran demanda que tiene en el mundo, especialmente para el transporte. Una de esas demandas es el transporte aéreo. Si bien es cierto, la primera generación, como es la caña de azúcar para producir etanol y la palma para producir biodiesel, están de una u otra forma haciendo ya una sustitución gradual en una buena parte de nuestros países para el transporte. Básicamente para la gasolina, en mezclas obligatorias ya en una buena parte de los países latinoamericanos y en biodiesel también en mezclas para la sustitución del diésel. Ahora viene el tema de aviación. La aviación también es contaminante. La aviación también requiere energía fósil, requiere un producto para poder funcionar. Y este producto está basado fundamentalmente en energía fósil. Esta energía fósil también se puede sustituir de manera gradual. Y ese es el tema que vamos a plantear en este segundo taller panamericano de atrofa, en el cual la atrofa podría jugar un papel importante. No solamente la atrofa, hay otras alternativas que tienen condiciones apropiadas para sustituir el queroseno, básicamente, que es la energía que se utiliza para la aviación. Dependiendo del motor, pero básicamente hablemos de aviación comercial, que es el queroseno. Están, no están muy avanzadas. Hay ya algunos proyectos donde se conocen las fuentes. Las características que tienen estas fuentes frente al queroseno convencional de origen fósil, sus ventajas. Algunas alternativas podrían ser las atrofas. Las atrofas tienen un alto contenido de viscosidad. Por su alto contenido ha sido oleico y ha sido linoleico. Tiene un punto de inflamación y un punto de cogelamiento que son apropiados o lo hacen apropiado como biocombustible para aviación. Está la camelina. Están las algas, las macro o las microalgas, que podrían ser también biomasas para producir biocombustibles para aviación. Y hay otra fuente. Está el mismo agua. El agua, además, es una fuente mediante unos procesos físico-químicos donde se puede sacar energía para aviación. Esto es como un rompecabezas. O sea, se necesita el apoyo de todo, de la conjunción de una serie de actores. Yo diría que el Estado, el sector privado, las instituciones gubernamentales, las universidades, la ciencia y la academia. Todos en conjunto tenemos que apuntar hacia un solo norte y es como ayudarle al planeta a que sufra menos por la contaminación ambiental de todas las actividades diarias que hace el ser humano. Gracias por ver el video.